¡Eh, eh, eh! ¡Respeta, Yasmín! ¡Tú resp... ¡Uy! Vamos a tranquilizarnos, chicos. En verano podemos... ¡Hola, ¿cómo está? Era un chiste. Estábamos haciendo un TikTok. ¡Ah, ya! ¡Claro! Nosotros llevábamos adelante años. Ahora grabamos con ese audio un TikTok, ¿ya? ¡Ya! Yo quiero hacer la voz de Matías. ¡Te voy a poner por acá! ¡Ya ves! ¡Ya todos son familia! ¡Todos son amigos! ¡Acá! Es que es demasiado. Escúchame. Ya una menos que... ¡Qué horrible! ¡No, mi hija! ¡No, mi hija! ¡No, mi hija! Bueno, han trabajado juntas en buen tiempo. No, solamente es. Joan es como una madre. ¡Por supuesto! ¡No! ¡No, mi hija! 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 ¡Vamos a tranquilizar los chicos que están ahí! Ahí está. Es un tema que estamos llevando con Rafael, nosotros dos. ¡Ni Gino Pesaresi, ni Yasmín, ni Nicola! Si tú crees que me puedes hablar así Yasmín, estás bien equivocada Giovanna, vamos a tranquilizarnos también Bien equivocada Bien equivocada No puedo agarrar Puedes hablar así, Yasmín Estás bien equivocada Bien equivocada Y tú me dijiste Tú me dijiste, Lu, como que Ay, no sé, algo me dijiste Me dijiste como que Mira, ¿sabes qué cosa? Si tú también me hablas así, te voy a responder así Qué raro que te haya dicho Chicos